Saludos amigos, este es el que queréis su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Y queremos compartir el tema ayudando en el padecimiento. Como siempre nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. Si hay algo que debemos tener presente, que todos podemos aprender, es la necesidad que viven nuestros semejantes, mis amados. Tanto creyentes como no creyentes hoy día. Muchos viven en situaciones donde la necesidad básica para la sobrevivencia se hace escasa. Y esto podemos aprenderlo todos. Esto es una enseñanza para todos. Todos tenemos que aplicarnos esta enseñanza. Y nosotros como hijos del Dios de Israel debemos estar alerta ante estas cosas, porque hoy son muchos los que viven esta prueba. Pero cualquiera de nosotros podemos pasar por semejantes experiencias a los que les rogamos al Padre que tenga misericordia de nosotros, pero que también nosotros seamos agradecidos con lo que el Eterno nos ha dado, mis amados. Y si sabemos que podemos aportar, si sabemos que podemos aportar ese grano de monar, ese grano de mostaza, ese grano de fe. Nosotros como hijos podemos ser facilitadores de esa oportunidad de fe hacia nuestros semejantes. Entonces seamos amorosos y misericordiosos y que entonces podamos también ser luz en la oscuridad y ofrecer un pedazo de pan al que lo necesite. Y tal vez ese que padece en nuestro familiar o en nuestra comunidad de monar de fe. Debemos entender entonces que debemos ayudar aún más a los que podamos ser de utilidad y aquellos seres amados que decimos amar. Pues entonces demostremos con acción ese amor. Esto nos da la oportunidad, mis amados, de no solamente ser proveedores, proveedores del Eterno en las áreas físicas, en las áreas materiales, sino que podemos repetirle las palabras de nuestro Padre a estas vidas en necesidad. Y esas palabras que les repetimos es el pan, es el alimento espiritual que es provisto de toda palabra salida de la boca de nuestro Padre Eterno. Digamos que dicen las sagradas escrituras que nos enseñan en el libro de Vallicrá, el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 35 al 38. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Elohim y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo Adonai, vuestro Elohim, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Esta porción nos enseña, mis amados, que debemos amparar a nuestros hermanos que empobrecen en medio y en medio de su pobreza no podemos beneficiarnos de nada, sino que tendremos temor del eterno y ayudaremos con amor a nuestros semejantes. Y no es que estemos metiendo a nuestros hogares, a toda nuestra comunidad, mis amados. De eso no se trata, sino que las sagradas escrituras nos enseñan a bendecir a nuestros semejantes que están en necesidad. Y aún las sagradas escrituras nos enseñan a amparar a aquellos para ayudarle a tener algún pan, algún techo. Que sabemos que si tenemos la oportunidad de ayudar de estas maneras a nuestros semejantes para que ellos sean bendecidos, nosotros también seremos bendecidos, seremos cuidados. Pero debemos tener el corazón, la compasión de ayudar a nuestros semejantes en su padecimiento. Ahora, no seamos partícipes del pecado, sino proveedores de lo que el Padre dice que podemos hacer. Parte de la ayuda es demostrarle a nuestros semejantes necesitados. Es que podemos, mis amados, vivir dignamente sin tener que hacerle daños a otros con nuestro testimonio y con la ofrenda que podamos brindarle, como lo dije hace un momento, un pedazo de pan. Nosotros con nuestro testimonio podemos decirle a ellos que no hay que hacerle daño a nadie para obtener el pan de cada día, para poder levantar su hogar, para poder restaurar, para poder obtener algún beneficio que necesitan. No hay que hacerle daño a nadie, sino que sencillamente lo hagan dignamente, con amor, en fe y que esa fe crezca. Pero tienen que tener una relación con el Padre. Y ahí es que entramos nosotros, mis amados. Ahí es que entramos nosotros. Un pedazo de pan, un alimento básico o tal vez una ropa limpia o productos de aseo personal. Si se puede, si se puede lograr, mis amados, conseguir estas bendiciones, podemos ayudar. Podemos ayudar también consiguiendo algún lugar de restauración, un hogar de rehabilitación, donde estas personas puedan levantarse dignamente y volver a ser de beneficio a la sociedad. Volver a ser de beneficio a sus hijos, a sus semejantes. En fin, mis amados, nosotros podemos buscar los medios necesarios para ayudar a nuestros semejantes y poder, podemos seguir mencionando, mis amados, muchos otros recursos y formas de ayudar a nuestros semejantes. Pero debe haber amor. Debe haber amor a nuestros semejantes, mis amados. No podemos hacernos de la vista larga. No podemos tomar el momento que vemos una necesidad y en vez de cubrir la necesidad, golpearles con nuestras palabras, con juicios, con tantas cosas que podemos decir ofensivamente a alguien que lo que necesita, que lo que necesita es amor, que lo que necesita es misericordia, que lo que necesita es que lo levanten. No que no que le vengan con palabras y groserías, que lo que hacen es ofender, entristecer y tal vez acabar de matar a una vida. Y ¿sabe qué? Si eso ocurre, hay sangre en nuestras manos. Porque esa persona, alguien le dijo una palabra que tal vez terminó de ayudar para acabar con la vida de esa persona. Y tal vez tome los medios que ellos entienden para acabar con sus vidas. En vez de decirle que hay un Padre que les ama, que hay un Dios todopoderoso que puede transformarles sus vidas y que ellos no tienen que estar así, que ellos son importantes. Es la diferencia, mi hermano. Nosotros decimos que tenemos necesidades, pero verdaderamente allá afuera de nuestros hogares, fuera de las paredes de nuestras casas, fuera de las paredes de las congregaciones, hay una necesidad real. ¿Usted quiere ver la necesidad? Salga a la calle, a la acera de su casa, a la acera de su comunidad y mire. Si no quiere salir a la calle, vea las noticias y vea lo que está pasando. Hay demasiada necesidad por delante, mis amados. Y debemos tener misericordia como Dios tiene misericordia de nosotros. El trabajo de las ayudas sociales no se las podemos dejar al gobierno que pertenece a donde nosotros vivimos, sino que nosotros como comunidad de fe debemos de esforzarnos y ser valientes con amor. Y aunque sea un vaso de agua brindarle a nuestros semejantes y dice las sagradas escrituras que nosotros seremos recompensados por ese vaso de agua. Por ese pan que le damos a nuestros semejantes. Porque si lo hacemos con ellos, lo estaremos haciendo con el Padre. Y nosotros debemos y el Padre y la Torá nos demandan que nosotros estemos orando por nuestros semejantes empobrecidos, por los pobres y que les ayudemos, mis amados. Nuestro ministerio, aparte de llevar nuestras enseñanzas de las redes sociales, hemos recibido la oportunidad de parte del Eterno, no de ningún hombre, sino de parte del Eterno, de retornar a las plataformas musicales donde un día estuvimos. y ya hemos podido compartir con muchas personas esa necesidad que ellos pasan y hemos podido ser parte de bendecir en este tiempo. No solamente estamos comprometidos con ustedes a aprender juntos de la Torá y llevarles un mensaje que refresca sus vidas, sino que accionamos los mandamientos de la Torá ayudando a nuestros semejantes y poniendo nuestro ministerio al servicio de la comunidad a nivel mundial, no solamente en nuestro estado donde nosotros vivimos acá en los Estados Unidos, sino donde el Padre nos envíe, ahí estaremos. Y donde utilizamos la herramienta de la música para llevar un mensaje de esperanza y de fe combinado con alimento, con ropa, con medicamentos en lo que podamos aportar. Bueno, mire, estamos aquí en estos momentos donde acaban de lanzar una ráfaga de tiros. La gente está corriendo allá al final. Acaban de llegar las autoridades acerca de la balacera que ocurrió. Están investigando. Bueno, este Aurish está y hace como par de meses aquí en Philadelphia. Es una actividad bien bonita, grande, se unen demasiados ministerios. La unión aquí es poderosa porque hay muchos pastores unidos, evangelistas. Aquí cada cual tiene su esquina y hace su trabajo personal con cada vida, con cada hermano. Nosotros venimos desde Nueva York a apoyar este Auri. Ya hemos venido como cuatro o cinco veces ya porque es impactante esta área aquí y hay demasiada necesidad. Inclusive ahorita mismo unos disparos se escucharon, llegó la policía, pero aquí estamos inscritos y estamos seguros. No paramos la labor de nuestra iglesia, casa de restauración tal como soy, Pastor B.T. Sherley en el Bronx, New York y parte de los jóvenes míos de Med Generation que siempre estamos aquí siendo presentes. Traímos unas cajas de alimentos, traímos compras desde Nueva York hasta aquí también para ser parte de este evento que es glorioso y bonito y siempre estaremos aquí. y ustedes, ¿verdad? Desde que llegan desde la Florida pues han visto cómo Dios se deja sentir aquí de manera especial en este acto de amor que estamos haciendo. Para los que saben de nuestro retorno a la música, nuestra disquera Milk and Honey Family, estamos con un proyecto comunitario donde en el estado de Filadelfia pudimos pasar una de las experiencias más impactantes en esa zona donde pudimos llevar comida, agua, alimento, podemos llevar medicamentos para los que necesitan pero llevamos palabras y fue un momento muy impactante. Hemos fusionado nuestro ministerio no solamente al ámbito de enseñanza sino que ahora en ámbito musical podemos ser luz en medio de toda tiniebla pero usted y yo no necesitamos, no tenemos que esperar a que puertas como las nuestras sean abiertas sino que nuestros corazones podamos, mis hermanos, abrirlos a buscar la necesidad de nuestro prójimo y podemos aportar socialmente un grano de fe a la gente. Uno de los mandamientos que el Padre nos enseña en su Torah es amar a nuestros semejantes, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que, mis amados, seamos esforzados y valientes como les dije ahorita y veremos que las bendiciones del Eterno serán también para aquellos que lo necesitan y no solamente para nosotros. Si nosotros queremos bendición para nosotros debemos también querer bendiciones para aquellos que lo necesitan. Y veremos que las bendiciones del Eterno es compartida, es para todos. Las palabras de nuestro Padre son para todos pero solo aquellos que le acepten serán recompensados. ¿Pero cómo sabremos eso? Como les dije ahorita, mis amados, salgamos a la acera de nuestras calles, comenzaremos a ver en nuestra comunidad propia dónde está la necesidad. Comenzaremos a ver cómo nuestras comunidades tienen necesidades reales, aún más que nosotros mismos que decimos que pasamos tanto y decimos no tengo esto, me hace falta lo otro, necesito aquello, pero sin embargo hay gente que no tiene nada. Mientras nosotros nos cubre un techo, mientras podemos dormir, recostar nuestra cabeza en una almohada suave, en una cama suave, cuidados por el Padre, un pedazo de pan que podemos llevar a nuestra mesa diariamente, pero sin embargo otros matan, otros pelean, otros roban, otros se drogan por un pan. Y podemos decir, pero es que ellos tienen la responsabilidad de decidir lo que van a hacer con su vida, es cierto, pero mi hermano, tenemos que llenarnos de compasión, tenemos que llenarnos de sensibilidad. usted no puede tomar una palabra de su opinión para decir cosas como esa. Las Sagradas Escrituras nos dicen que siempre van a haber pobres, que siempre van a haber personas con necesidad, lo dice la palabra, no lo digo yo, no lo dice ninguna agencia social, el Padre nos está diciendo a nosotros que siempre van a haber pobres y que nosotros debemos bendecir y cuidar y lo que yo acabé de leer en la porción escritural del libro de Levíticos capítulo 25 versículo 35 al 38 es los mandamientos para nosotros bendecir al pobre. Lea lo completo, lea el capítulo 25 no solamente los tres versículos 35 al 38 lea es nuestra responsabilidad como comunidad de fe y esto va para todos comunidades cristianas, comunidades judías, mesiánicas, católicas de cualquier religión no importando aún los que crean en Torah o no esto es para todos porque cuando ustedes le dan un vaso de agua fría o un pan a uno de estos pequeños están haciendo Torah y eso al padre le agrada y el padre dice que nos recompensará así que mis amados gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio y en nuestro programa algo nuevo para ti comparta nuestras enseñanzas que semanalmente las hacemos con mucho amor si tiene alguna petición escríbanos en nuestras redes sociales nuestros comentarios de las redes sociales y podemos estar orando por usted con mucho amor así que como siempre yo me despido de todos ustedes Dios les bendiga Dios les guarde y Shabbat Buena semana Shalom Shalom bendiciones somos tus hermanos y amigos Juan Carlos Suaste Maribel Suaste y queremos invitarte cada semana a que nos acompañes a nuestro segmento hogar con valor donde estaremos estudiando muchos temas relacionados con nuestro hogar y familia en esta época esta temporada esta generación donde estamos viviendo donde no hay valores los valores están perdiendo los valores están cambiando es importante que nosotros como creyentes como hijos de Dios nos aseguramos de tener un hogar con valor hogar muchos lo pueden tener pero un hogar con valor requiere de mucho esfuerzo trabajo dedicación y estudio y es por eso que te invitamos cada semana a que juntos podamos estudiar para tener un hogar con valor te esperamos en nuestro ministerio y nuestro programa algo nuevo para ti todos somos importante y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19 lávate las manos frecuentemente con agua y jabón evita tocarte los ojos la nariz y la boca limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar evita el contacto con personas enfermas quédate en casa si estás enfermo mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel torá un estilo de vida cada semana no te lo pierdas en este segmento estaremos viendo la escritura en su contexto histórico en su contexto antropológico estaremos viendo la escritura de una manera diferente en el libro de hechos capítulo 15 en donde se le da a los creyentes instrucciones pero se les dice ellos tienen a Moisés que es leído en las sinagogas en cada Shabbat esto quería decir que los creyentes los nuevos creyentes iban a estar cada semana aprendiendo de Moisés aprendiendo de los profetas acerca de las instrucciones de vida la Torah no es una religión la Torah no es un movimiento la Torah son las instrucciones de Dios son las instrucciones de vida para cada uno de nosotros Torah un estilo de vida cada sábado a las 11 de la mañana este domingo te invitamos a que estés con nosotros en Blueprint de la Torah a las 7 no te lo quieres perder tenemos sorpresas el Blueprint de la Torah Blueprint de la Torah no te lo puedes perder 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 Gracias.